Quiero saludar, a propósito de que esta semana se llevó a cabo el primer informe del alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil, a su titular de protección civil en el municipio de Culiacán, Vil Mendoza, Ontiveros. Vil, ¿cómo estamos? Muy buenos días. Muy buenos días, Luis Alberto. Muchas gracias nuevamente por esta invitación. Gracias por acompañarnos. ¿Cómo va la rendición de cuentas en el área de protección civil en este primer año del gobierno de Culiacán? Muchas gracias, Luis Alberto. Pues seguimos dando difusión, capacitación, análisis de riesgos en los diferentes establecimientos de aquí de Culiacán. La instrucción del presidente ha sido que sea una protección de a pie, una protección civil de calle, de frente a la sociedad para cubrir las necesidades en materia de riesgos. Y en este caso, pues, nos tocó participar en el Eje 3, en Bienestar Social, en temporada de lluvias. Temporada de lluvias. Es correcto. Que vaya que hay mucha chamba, ¿no? Con todos los antecedentes que se tienen en Culiacán. Tuvimos fuerte, pues, intensa más bien las lluvias, hubo movimiento, hubo, afortunadamente no hubo mayores implicaciones, como lo ha habido con otras situaciones de huracanes, algunas tormentas. Tuvimos algunas tormentas de formación rápida, como le denominan ahora. Y, bueno, en razón a eso, atendimos 38 comunidades, Luis Alberto. Y tuvimos 622 familias, un apoyo total, con un apoyo económico directo hacia cada una de las familias. A mí me tocó, fíjate, participar en la entrega de los apoyos. Y nos dimos cuenta, la verdad, de que la necesidad de las familias era inminente. No podíamos cerrar los ojos y decir, no vamos a apoyar. En una de las ocasiones, por acá, por el lado sur, nos tocó en Quilá, también en Baila, en alguna de las sindicaturas de por allá, cómo tenían los refrigeradores arriba de los bancos, cómo tenían sus enseres arriba, los colchones, dormían arriba prácticamente. Y, bueno, nosotros en compañía con DIF, con quien nos coordinamos bastante bien, así como con obras públicas, quien actúa después de, se realizaron esa gestión, hay que decirlo, es una gestión que se hizo por parte del presidente Juan de Dios Gámez, en apoyo del mismo gobernador, quienes decidieron entrarle al quite y no esperar alguna declaratoria, y no esperar a que llegara el recurso de la federación y le entramos. Generalmente tarda muchísimo por toda la tramitología que se tiene que realizar. Es una de las situaciones, Luis Alberto, que hay que resaltar, no se había hecho una situación de esta manera. Se llevó el apoyo directo y rápido, en efectivo incluso, y en especie en algunas cosas. Sí, fueron algunos documentos ejecutivos con denominados cheques, pero en este caso, sí, a mí me ha tocado estar en el Estado, en Protección Civil, y pues tarda mucho, es mucha tramitología, el denominado Fonden, quien ya sus reglas desaparecieron, y que desde que estaba yo, yo creo por ahí ya en dos mil, dos mil diez, por allá en Protección Civil, hay puentes que no se han terminado. Entonces, no ha llegado el recurso, son temas pendientes, y que se decidió atacar ahora de manera frontal. Y las principales zonas donde fueron, fue ahí en la zona de Baila, recuerdo que era la zona de Bacurimí también, ¿verdad? En Bellavista, en el Limón. Limón de los Ramos. En el Limón de los Ramos, es correcto, fueron donde tuvimos ahí el Pinole, recuerdo también. Desde entonces, y lo recuerdo, te he comentado la otra vez. Pues iba entrando, ¿no? Íbamos entrando cuando... En el relevo. La verdad es que llegamos y vemos la zona, la escena más bien, que nos encontramos, y de aquí, ¿para dónde? Pues a obras públicas, sacar a la gente, ya tenemos activados algunos albergues, teníamos la cocina, una cocina móvil, y pues atender la emergencia, echarle todos el montón, ¿no? Y están trabajando para el año que viene o la próxima temporada, de alguna manera, perfeccionar este esquema de trabajo, o reglamentar este esquema de reacción también, y de prevención y de atención. Sí, fíjate que en conjunto con DIF y obras públicas, también alguna parte de desarrollo urbano, porque hay que decirlo, hay unos fraccionamientos, como los Cerezos, donde hubo un desmembramiento, pues, de un cerro. Vamos a trabajar muy seriamente, por instrucciones del presidente, no se otorgarán dictámenes de vulnerabilidad de riesgo para esas zonas. Hay que consultar los ATLAS, hay que consultar para tener una mayor determinación en el riesgo. En conjunto, igual, con obras públicas, insisto, porque es un brazo muy importante de nosotros, como Protección Civil, hemos llevado a cabo un programa, donde también darás cuenta, se están poniendo barandales en algunos canales. Entonces, se hizo un estudio aquí en la ciudad, en el Chulavista, en el Canal Chulavista, por ejemplo, y en el Arroyo del Piojo se terminó también una parte del barandal que hacía falta, que estaba en... Ahí hemos tenido tragedia. Ahí hemos tenido tragedia, era un eminente riesgo. La verdad es que el presidente me dijo, trabajen ahí en conjunto, hágaste el estudio de riesgo. Se hizo, lo presentamos, inmediatamente se echó a andar ese programa de barandales. Entonces, programas como ese, ahorita tenemos ya los señalamientos, ya listos para ponerlos en nuevos puntos de riesgo. ¿Y están ustedes también observando o recomendando infraestructura hidráulica o pluvial en algunas zonas? Es correcto, sí. Modificación de... o mantenimiento de arroyos, etc. ¿Están trabajando en ello? Sí, vamos a hacer un programa muy ambicioso en conjunto con obras públicas para que no nos agarren pues con las manos en la puerta y podremos tener una mejor temporada de lluvias. Recordemos el hecho desafortunado de este niño que estaba jugando en el canal, que cayó y que lo encontramos 30 kilómetros después allá para el lado de un dique. Entonces, no queremos hechos como esos, vamos a estar trabajando coordinadamente para llevar un programa bien preestablecido. Roberto Sazueta, nuestro secretario de Obras Públicas, tiene ya todo un programa y con el visto bueno del presidente para algunas pavimentaciones de calles que se inundaban, ¿no? De colones que se inundan. En este sentido, estamos platicando con el director de Protección Civil Municipal en Culiacán, Vilmendoza, Antiguos. Además de este tema de las lluvias, pues Protección Civil tiene responsabilidad en determinar situaciones o recomendar la prevención en muchas otras áreas de la ciudad. ¿En qué otras áreas están trabajando en este momento? ¿Cuáles son las atribuciones del municipio en particular? Sí, bueno, las atribuciones del municipio nos quedan nosotros la parte primero en el antes, durante y después. En el antes es la prevención. Hemos capacitado más de 6.700 personas como primeros respondientes en primeros auxilios, prevención de incendios, evacuación, búsqueda y rescate. Hemos tenido pláticas también para prevención de accidentes en casa. Y como Protección Civil, pues nadie puede dar lo que no tiene Luis Alberto. Y nos hemos actualizado con alrededor de 15 capacitaciones al personal. Se va a fortalecer la plantilla. Vamos a tener un nuevo reglamento, un nuevo organigrama, una nueva estructura. Es en eso lo que estamos trabajando. En la cartita de Santa Clara. Más elementos también. Más elementos. Con copia al presidente municipal. Con copia a los regidores. Sí, claro. Ahí el llamado a la Comisión de Protección Civil, el apoyo a los regidores, pues, para que nos den luz verde y el apoyo. Sí, Protección Civil es una de las áreas que definitivamente escuchaba yo al diputado Feliciano, ahora que hubo una reunión con todos los patronatos de bomberos. Y dice, es la misma, dice la Administración Pública, la cobija no alcanza. Y pudiera ser, dice que, pues, para Protección Civil, esa cobija es mínima. Pero hay que fortalecerla. Hay otras necesidades. Y nada más nos acordamos de ella cuando están las lluvias, cuando hay una situación de riesgos, cuando pasan las cosas. Pero yo creo que hay que aportarle, hay que darle mayor capacitación. Bueno, como dice el presidente, una protección civil fortalecida da seguridad a la ciudadanía, genera percepción de seguridad. Y eso es lo que tratamos de hacer, uniformar la protección civil para que cuando nos vean en la calle se vea la presencia y sientan seguridad en la ciudadanía. No porque no estemos ahorita de esa forma, porque hemos encontrado una protección civil un tanto, pues, en el olvido. Vamos a dejarlo así, ustedes dieron cuenta, estamos en la calle, estamos presentes. Están con lo de las espectaculares, están con lo de... Es correcto. Hoy tenemos, fíjate, a las nueve de la mañana, un recorrido con el nuevo director, Miguel, de Desarrollo Urbano. Desarrollo Urbano. Vamos a dar un recorrido con un programa que trae él de espectaculares anuncios para hacer una verificación de campo. Los puentes. Que a veces se usan o a veces no, habría que ver si son funcionales o no. Hay que hacer un dictamen también de una habilidad de riesgo, en conjunto con Vialidad y las autoridades de tránsito. Más todo lo demás del operativo de Sembrino, ¿no? Viene, viene, no, pues es que ya estamos renovando ya las actividades y un saludo también al Padre La Lomita con quien nos hemos coordinado bastante. Ah, que viene el Día de la Virgen ya, ¿no? Ya viene el Día de la Virgen, todos los cuerpos de socorro, de auxilio, los mismos compañeros de obras y servicios, de servicios generales, perdón, de Alfonso Arce, ya están allá presentes haciendo algunos arreglos para que esté todo bien preparado. También el presidente nos ha dado instrucciones de atender ese llamado del Padre La Lomita. Se esperan miles de personas, ¿no? Sí, eso es mucha afluencia, ¿no? Entonces, van personas con discapacidades, entonces, muchas familias van con velas en las manos. Vamos a estar ahí presentes en un puesto de comando para estar emitiendo las recomendaciones, controlar los flujos y demás, Luis Alberto. En Baila nos dicen, tienen cuatro arroyos a su alrededor. Sí. Urge un desasolve, nos dice, es urgente. Sí, Armando, nuestro síndico, ya lo tenemos en gran comunicación con él, ya sabe él que estamos trabajando en ello. De hecho, ayer me comentaba el mismo Armando, el síndico, que se va a trabajar en un puente que siempre que comunica a dos comunidades, siempre que llueve, pues, se lo lleva el agua. Entonces, Obras Públicas está trabajando ya en un proyecto, no nada más peatonal, sino para que pasen también vehículos, no de tránsito. Sí, ahí en la zona de, aunque está más difícil, un poco más allá, ¿cómo se llama? Jesús María. Jesús María, pero la zona pesquera. En Cospita. En Cospita todavía le batallan más. En Cospita sí, es que están a nivel de la costa prácticamente, llueve y se nos enfrasca el agua pluvial con la de la costa, pero ahí fue... Jacola también. Jacola también. No, ahí estamos muy presentes también con los síndicos. De hecho, fue una de las principales instrucciones del presidente ir a las comunidades que relativamente estaban más olvidadas. Diste cuenta de que en el sur prácticamente no tuvimos tanta inundación, pero se nos vino para acá para El Limón, en donde se hicieron trabajos, pero no con el esfuerzo, con toda la maquinaria, pero eso no quiere decir que no lo hemos atendido, la naturaleza sí nos lo marcó. Esperamos al sur y nos pega para el norte, ¿no? Pero bueno, estamos trabajando de frente con la protección civil de calle, como lo digo, vamos a estar atendiendo a la comunidad. El presidente Juan de Dios Gámez nos ha instruido para que sea parte de el apoyo al bienestar en atención a la ciudadanía. Muchas gracias, Bill, y saludos a todo el equipo ahí de Protección Civil. Muchas gracias, con todo gusto, Luis Alberto. Ahí tiene usted el director de Protección Civil en el municipio de Culiacán, Bill Mendoza Antiveros.